Paloma herida Paloma, ¿dónde está el gorrión que robó tu vuelo? Acurrucada en tu nido con manos de auroras, surciste tu pena Cuando la luna dormía en el regazo del cielo, elevaste plegarias al sordo silencio Bordaste tu espera con hilos de ausencia y jazmines de seda Los duendes errantes vistieron tu soledad con desnudos recuerdos La noche curó tus alas con agua de estrellas y las vendó con nubes serenas Paloma, ¿dónde está el gorrión que robó tus sueños? Tal vez desde el horizonte dormido regrese a tu encuentro y juntos emprendan el vuelo Paloma, ¿dónde está el gorrión que robó tus sueños? Paloma, ¿de dónde está el gorrión que robó tus sueños? Gracias.